Capítulo 5. Encuentro. Lentamente se retiró el invierno del gallo. Aún quedaban restos de la nieve en las laderas montañosas, pero el sol primaveral empezó a calentar los pradas y sembrarlos con manchas coloreadas de flores. Pácil ya no era un niño. Hace poco cumplió los 18 años. Tenía un cuerpo bien formado, una cara hermosa con una fina barba reciente, pelo liso no muy corto, en fin, un aspecto muy encantador. Lleno de energías después de la hibernación forzosa, decidió aprovechar el buen tiempo y empezar a dar unos paseos por el campo. Cada día sus excursiones se alejaban más de la casa materna. Más allá de los campos de cultivo y de los pastizales, se extendían tierras baldías y forestales. Un día, penetrando más de lo habitual en la espesura del bosque, Parcival detectó un camino asfaltado, de cuya existencia no tenía conocimiento. Inquisitivamente optó por seguirle, a ver a dónde conduce. De pronto se percató de un zumbido totalmente desconocido que venía de lejos. Dirigió sus pasos en la dirección del ruido, decidido de indagar este fenómeno. Al avanzar, este sonido se hacía cada vez más fuerte. Los rayos solares dorados de la tarde iluminaron cada vez con menos fuerza. Los árboles se abrieron lentamente para ceder su espacio a un claro de bosque. En el fondo oscuro se vislumbraba una casa con un estrado delante. De este sitio destellaba un fulgor de luz blanco y coloreado, acompañando unos ritmos sonoros potentísimos. Aturdido, Parcival dobló las piernas y apoyó las rodillas en el suelo. Con voz apenas audible empezó a rezar. En este momento se paró el sonido. Un hombre, vestido con unos vaqueros negros y camiseta roja semi-apotonado, se bajó del escenario y se acercó al chaval arrodillado. —¡Dios mío! ¿Qué he hecho yo para que tú me aparezcas con todo tu esplendor? —grimió Parcival. —¿Y si no eres tú mismo? ¿Por qué me mandas unos ángeles celestiales envueltos en rayas de luz? —¡No le hagas el tonto tío! Respondió Carnacarans de Ulterleck, quitándose las gafas de sol negras. —¡Somos músicos de un grupo beat! Y estamos ensayando nuestro show para el festival que organiza el rey Arturo en Nantes. —¡Señor Dios o señor ángel! ¿Qué es esto de músicos y de grupo beat? —¡Ni somos Dios ni ángeles! Somos beatniks, humanos de carne y hueso como tú. —¡Tocamos instrumentos y por esto somos músicos! Juntos formamos un grupo. Y el beat es el tipo de música que nos gusta y que interpretamos, y por esto nos llaman beatniks. —¡Pero este fulgor resplandeciente! —¡Se trata de focos y cañones de luz que iluminan nuestro escenario! —¡Y este ruido, ¿de dónde proviene? —¡Mira tío, esta es una guitarra eléctrica que se usa para ser solos y acompañar! —¡Y aquello, un bajo eléctrico que pone el fundamento armónico! —¡Y aquello, un bajo eléctrico que pone el fundamento armónico! —¡Y aquello, un bajo eléctrico que se usa para ser solos y seine hueso! —¡Y aquello, un bajo eléctrico que lleva ese sonido! — Empezó a explicarle carna caramste uiterlecht. —Ambos se usan para tocar el beat. Así, se llama nuestra música. —¿Y qué hacen del fondo? ¿Qué maltrata golpeando tantos cachorros? este es el baterista que pone la base rítmica esto me gustaría dar golpes sin cesar como lo hace este hombre y que hay que hacer para convertirse en baterista pues hasta con la batería empiezas a practicar si quieres saber donde se pueden encontrar más músicos como nosotros y de donde te podrías consagrar como baterista entonces tendrías que ir a Nantes donde tiene la residencia el rey Arturo y si eres bueno él te hará un contrato y te convertirás de esta manera en un músico profesional nosotros estaremos ahí también más ahora déjanos seguir con el ensayo pensativo Parcival Parcival emprendió el camino a casa lo tenía cada minuto más claro él quería ser como estos hombres un músico profesional empezó a correr para llegar cuanto antes a casa para hablar con su madre sobre este encuentro providencial para hablar con su madre para hablar con su madre para hablar con su madre